Tuma de mano pa' que mi gana prenda a los autores Tuma de mano pa' que mi gana prenda a los autores Tuma de mano pa' que mi gana prenda a los autores Que te prepares que lo que tienes pa' que te A mi me gusta que no te me va a quitarlo Lo que me gusta que mi piel es a que va Todo lo que tienes ya sabe a vacilar Y ya estamos en mareas, ¿qué es por qué?